De repente aparece este tipo, presidente del gobierno, y de repente delante de la comunidad internacional dice mirad, vamos a exhumar a Franco. Hombre, vais a exhumar a Franco, pero quiero recordarte que Felipe González, que fue presidente del gobierno, y que varios exministros y exministras están en los consejos de administración de grandes empresas pertenecientes al IBEX, cuyo dinero se ha formado con el trabajo esclavo y con la muerte de los esclavos republicanos, y es dinero de sangre. Quiero recordarte que todas las fosas siguen llenas de cadáveres de republicanos y no habéis hecho nada por sacarlos. Y quiero recordarte, Pedro Sánchez, que el pasado 20 de marzo de 2018, hace año y medio apenas, Izquierda Unida pidió que se revisara la ley de amnistía del 77, que impide juzgar los criminales franquistas, y que por lo tanto pidió que por favor pudiéramos juzgar los asesinatos, los fusilamientos, las torturas y los juicios humanísimos. Bien, a eso, a esa petición, ¿quiénes se opusieron? Se opusieron el PP, Ciudadanos, y, oh sorpresa, el PSOE. Y, oh sorpresa, el PSOE.